Con ustedes, Frank Reyes! 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 il наша ¿Qué es eso? 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 Y te extraño Como siempre era la primera vez Y con mi vida que cambiara de rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro por todo el mundo Y de pronto me encuentro por todo el mundo Y de pronto me encuentro por todo el mundo Y de pronto me encuentro por todo el mundo Así mismo sobrará la palomía, siempre te creíste imprescindible, hasta que yo llegué a creer, y en estos veguenos antes que comiendo más rojo, y de mí mi corazón, pero no veo lejos la sería, yo sé que voy a olvidarte, y tú vas a recordarme con dolor, por volarte de amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón, vas a recordarme con dolor, cuándo haces con tus brazos y no encuentres tu amor, así como te tenís. Y yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz, y saldré del abismo en el que por amarte yo caí, Fuerzas me sobraron para verte, así mismo sobrará la palomía, siempre te creíste imprescindible, hasta que yo llegué a creer, y en estos veguenos antes que comiendo un falso amor, y te di mi corazón, pero no veo lejos la sería, yo sé que voy a olvidarte, y tú vas a recordarme con dolor, por volarte de amor, por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón, vas a recordarme con dolor, cuando estés en tus pasos, me encuentres un amor, así como el que te di. Y yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Y yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Y yo sin ti, 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 No quiero crecer sobre los ojos, por el ardor, tu vida es un buen triunfalo, por el requirador, hoy esto lo voy a repetir, he causado instante a tu corazón. No te vayas la dura, por favor, lo que dije, no fue de corazón, no te vayas la dura, por favor, no te vayas la dura, por favor, me brilla con tu amor de Dios por el alcohol. ¡Gracias! 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 Hacía a esos bastantes Los de los jugores Los decidiste tarde Y la vecina En mi no te van a ganar Que me sintieron la huella De cuando te amaba Que me sintieron volver Y me debo vieras conmigo Pero quisiste tanto Y yo no soy el mío Con la tristeza era La dobleña del mundo Mi aboción de nuevo Y en el YouTube Y en mi corazón Te dice reina Y en mi corazón Tienes nada que da Dienes que el amor ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora me gustaría que... Que las mujeres me permitan dedicar esta canción a los hombres ahora. Que las mujeres me permitan dedicar esta canción a los hombres ahora. ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los mujeres! Y hablando de hombres... Que levante la mano derecha el hombre que alguna vez se haya llorado por una mujer, levante su mano derecha. Parece que no me escucharon los hombres que están aquí esta tarde. El hombre que alguna vez se haya llorado por una mujer, levante su mano derecha. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Guau, guau, guau. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Corazón, que ya no me siento preparada, casi no puedo respirar. Tú me pidías el amor, yo no me decía tan padre, eso no sé si aquí en día me lo vas a pagar, no vas a pagar. No vas a pagar, no vas a pagar, cuando los besos me amoriste y no los sentí es de verdad. Tú no vas a pagar, cuando te enamores como yo, y te la voy a dar a dar. Cuando me entregues el corazón y no te sepa matar, tú no vas a pagar. No vas a pagar, no vas a pagar. ¿Cómo dice esta canción? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya no soy igual, no me lo haces sentir tu forma descarga. Tú sabes huir, porque de todos tus sueños se llengan. No vas a pagar, no me lo haces sentir tu forma descarga. No vas a pagar, no me lo haces sentir tu forma descarga. No vas a pagar, no me lo haces sentir tu forma descarga. No vas a pagar, no vas a pagar. No vas a pagar, no seroder. No tasas blir puestas.. Dile que eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Dile que crees que eres tú para hacerme mi vida un estúpido más Dile que eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar Dile que eres tú para hacerme mi vida, porque tengo yo que sufrir por ti Dile que eres tú, dime que eres tú, dime que eres tú Miren, lo mejor que puede pasar a una mujer es que su pareja sea su esposo, su enamorado Lo último no lo voy a decir porque hay muchos niños aquí Pero yo pienso que lo mejor que le puede pasar a una mujer es que su pareja les diga Tú eres mi reina, tú eres mi princesa A ver si estás esperando Acaba de 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 la mano, pero yo pienso que ser correcta ¡Suscríbete al canal! 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 No te da la vida, no te da la vida, no te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida, no te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida, no te da la vida. No te da la vida. No te da la vida, no te da la vida.